¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Normal! ¡Va a comenzar el juego! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, Mons! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? No lo bastante. ¿Aún te gustan los jueguecitos? Las viejas costumbres no se pierden ni el teléfono es tan impersonal. ¿Qué es lo que quieres? Me llegó información muy interesante sobre ti, Ada. Una información que influirá a tu futuro. ¿Te interesa? Ni lo más mínimo. Sabía que no podría resistirte. Solo he venido a averiguar qué trabas. Entonces, bien. Adelante. La seguridad del nivel 4 requiere una huella dactilar. Las tuyas ya están registradas. ¿Tienes mis huellas dactiladas? Esto no es un juego, ¿verdad? ¡Uy! Tengo mucho más que tus huellas, Ada. Lo verás. Buena suerte. Muy bien, Simmons. A ver qué estás ocultando. Bueno. Pistola. Ahí está. Ah, mira. Tuve una granada de fuego. Vale, eso está bien. Vale. Ah, puedo coger explosivas también con Ada. Vale. Bueno, vamos a ir con la ballesta. Tenemos que ser sigilosos aquí, eh. Venga. Despacio, eh. Cuidado. Supongo que debería presentarme. Esa puerta lo único que pueden hacer es atraer visitantes no deseados. Perfecto. Esa es. Eso es. Aquí vamos la puerta. Ahí hay otra sería. Mira. Siempre pegados en la pared. Uy, va. No me ha visto este por los pelos. Ahí hay uno, eh. Vale. Por aquí. Mira. Uno de espaldas. Como caen, eh. Aquí había uno, eh. Ahí se le vimos. Tío. ¿Se dan cuenta? No. Ahí está. O seOs haheadido. A ver... No podés rematar aquí. Eso. Un macho ruido, ¿no? Vamos a ver. Por aquí. Oiga Ah, están arriba Vale, arriba no me ve Uf, ratas A ver Quieto ¿Me ha visto? No, no me ha visto Bueno, porque son medio tontos y medio ciegos ¿Me ha visto? Sí, sí me ha visto Tengo que salir de aquí, chavales No me queda otra Eso es Eso es Bien, no he hecho ahí ¿Ves? ¿Hay otro por ahí? Sí La virgen Qué bicharroco más feo Baja de tonterías Ahí os comáis todos Por listos Joder Dejadme venir Pinchar a cor de estos Déjate Ada Está la cosa muy jodida por ahí Vale ¿Vienen? Ya lo veo Increíble Vienen hasta aquí Corre Mira, ahora que te digo Que uso mi gancho Y ahí te quedas A ver No puede venir, ¿no? Vale Esta debe ser La nueva cepa De la que tanto hablan ¿Sí? Vale Vamos a ir Pasar un par aquí Mucho ojo, ¿eh? Vamos a evitar que nos vean La vuelta, campeón Como si con las flechas siliciosas Eso Eh, eh Cuidado Vale Llega hasta ahí Vamos a ir Vamos a ir Ahí hay una caja Por ahí habrá un wallie seguro Dos Vamos a ver si puedo entrar por aquí Uno, dos, tres guardias Uff Muy complicado Vamos a pasar de ello De un momento Cuidado Me parece que hay un wallie ahí Uff No estoy seguro, ¿eh? Me parece que no Vamos a pasar Maldita alarma Eso es lo que tengo que evitar Vale Anda Ya me han visto Vale Vienen por aquí Ese me molesta Si hay que estar por ahí ¿A dónde? No aparece la guardia Hay una planta en su lugar Mmm Algo ha pasado aquí Qué raro Bueno, pues nada Desactivemos el alarma No me deja, ¿no? Vale, me voy a meter un disparito Eso, a ver Eso, a ver Qué pasa No pasa nada No me deja desactivarla De ninguna manera ¿No? Vale Por aquí Bueno, pues continúo Cosa más rara ha pasado No sé Bueno A ver Mira No hay amigos Por aquí Ratas Muchas Muchas Bueno Pues estamos ¿Dónde estamos? Una habitación Siempre has tenido un gusto pésimo Simons Vale Vamos a ver ¿Qué nos dice? A ver Está cerrada Parece que va a requerir Un pequeño esfuerzo Vale Resuelve el puerio Bueno, antes de nada Vamos a mirar por aquí ¿Qué dice? No se ve nada Vale No se ve nada Vale Ahora le echamos un vistazo Esto por aquí tampoco Ahí va Vale Eso nos pega una descarga Dice No se ve nada No se ve nada Ah, amigo Los cuernos del AC Claro Vale Vamos a ver Si podemos mirar ahora Por el cuadro Vale Una águila Muy bien Una águila Eso es A ver Vale Eso Un águila Vale Hay que formar la silueta del águila Creo Ahí está Ahí está Ahí No, eso no es Eso tampoco Yo diría que es esa Vamos a ver Bueno, no, no, no Espérate que no Creo que no Esa es Ahora Corre Fácil Bueno, menudo dolor de cabeza Bueno Puzzle sencillito Habrá más, eh Amigos Trabajo en equipo No es el fuerte De esta gente Ya lo ves Vale Cuidado con las cámaras A ver No tengo que pisar esa zona Ya sabéis lo que pasa Si piso esa zona Podría dispararla Pero voy a intentar Eso es No, vale A ver Ah, mira, mira Si entre estos movimientos La cámara se gira también, eh Bueno Eso está muy bien Vale, a ver Fijaos en el cursor A ver Para dónde vas ahora Ahí Paso por aquí Vale, perfecto Tenemos que usar las cámaras Para quitarnos guardias Vale Huella identificada Es un constatidor ¿Qué más tendrás a ver? Parte de mis huellas Un proyector, eh Vale Un proyector A ver Ahí incendiaría Dos Vale Hierro verde La voy a guardar de momento Vale Solo queda activar el proyector Vamos a ver Que tiene Simmons Sobre nosotros Estimada Ada Wong Hemos localizado a Jake Muller En la República de Edonia Tu misión consiste en averiguar Si es portador de anticuerpos Contra el virus C No podemos permitir Que creen una vacuna Enviaremos a la gente Birken a encargarse del objetivo Tu misión consistirá En garantizar Que salgan vivos del país Buena suerte Vale Algo así Algo así como hacer el niñero ¿No? Muy bien A ver Vale Por aquí no hay nada más No hay escritorio tampoco Muy bien Creo que no nos podemos ir Vaya No digas que no hay salida Ahora Ya acaba la proyección Esto está fechado hace seis meses No puede ser No recuerdo haber recibido estas órdenes Tal vez se las pasaron a otra persona Genial Vaya 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 Acabase todo el mundo Bueno Y tú Se da uno Eso Bueno Si vienen tres Han podido venir otros Cuarenta Atentos Otra vez la camarita A ver Cuidado Vale Otra camarita No te atasques Eida No te atasques En la pared No me la líes Vale No Por aquí no es Espérate Que me he metido yo en un follón Por aquí no es Por aquí no es A ver Claro Está fuerte Vaya Sale ahí Sin vergüenza Vaya 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 Eso es Perfecto Vale Genial Quietos 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 Vale Genial He fallado Seguí que te lo comí Toma Y la colega También Bien Allá Vale Bien Ahí va Bien A ver Lo siento No tengo tiempo Tengo tiempo Ahí abajo Tiene que haber Una cara Increíble Mejor ahora Sin tiradores Tengo abajo ¿No? Vamos a activar La camarita Esta no Esta Cuidado 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 Eso es Eso es O sea que viene todo loco aquí Así que Tendré Bueno Cuanto muta Este bicho Se me ha montado Aquí en un momento La que se me está montando Aquí En un momento ¿Eh? Hala Estas puñetas Joder Chaval Lo demás Cuidado Cámara Sigue disparando A ver A ver Con torreta Genial Vamos a pase corriendo Estás encargada De ti La cámara Eso es Ahora que no hay nada Solo he encontrado esas misteriosas órdenes de hace seis meses Tal vez intenta manipularme Odio participar en los juegos De los demás Encuentro una cápsula de escape Ya me he divertido suficiente Venga Vale Tenemos un arma por aquí cerca Lo cual está muy bien Mira Tenemos aquí Un medallón A ver Colócate Eso es Vale No hay nada por aquí No Arma que no se nos escape Está ahí abajo Hay una caja Por aquí Vale ¿Qué es esto? Un poco de asalto Me gusta Me gusta Nada por ahí Nada por ahí Es por ahí, ¿no? Por eso me voy para el otro lado Vaya Date la vuelta Compadre No, me está esperando Si intento acabar con él a golpes A ver No Remátale Eso es lo que quiero que hagas A ver Fuera Bien Espacio Cuidado ¿Viene? No se da cuenta, ¿no? No Es medio un bici Sabe que hay algo Pero se ha quedado ahí Pillado A ver ¿Qué puedo hacer? Puedo intentar pasar Arrastrarme por el suelo Y dar un golpe Y ya liarme Cuerpo a cuerpo con él Porque veo que no me va a dejar De ninguna otra manera A ver A ver O así también Le puedo disparar La firmecita Para afuera Vale Nada Tampoco por aquí Vale La escalera Nada Nada Arriba A ver Despacio Uno de ahí arriba Disparándome A ver Cómo hago esto Me preocupa que está ahí arriba Pero ahora mismo No tengo disparo Claro Para darle Hay otro ahí A ver Este de aquí Tampoco A ver Es que no tengo disparo Para darle Ahora sí Abajo Guaya Eso es Vale Cuidado Tengo Un millón Para disparar Tengo que utilizar La ballesta Eso es Explosivo Vas a salir Guardando Con los aires Chaval Vale Ya tengo munición Para pistola Lo que quería Creo que no hay enemigo ¿No? No Ya acabo con todos No hay una más No hay una más Todavía Vale Vale Ya te he visto A ver si te puedo dar Las piernas Ahí Piensa donde estás Antes de disparar Te digo Sí Integridad del casco Es peligro Prepárense para una evacuación Inmediata Venga Tú abre ahí Y salgamos Cuidado Eh, eh, eh Cuidado 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 Te mataré Qué torpe eres Te matando No caes, eh Vamos Vale Eh, me ha dejado munición Vale Tranquila Es por ahí, ¿no? Vamos a mirar por ahí Entonces No tenemos tiempo, eh No me podréis Vale Que ni nada Este submarino No va a durar Mucho más Así que lo que tenemos que hacer Es correr Correr Y correr Bien, bien, bien Hay algo por aquí Para coger Nada Pues venga Y al escape A ver No me venga Un pintamona De esos Tocarme Lo que dices ahora Vaya Si antes lo digo Tenía Demolición Si, ya veo que hay cuatro pelagatos por ahí Por el pasillito este Venga Vamos a pasar corriendo Y le enchufo cuerpo a cuerpo Eso es Eso es mejor esto Al final La escapeta Vámonos A correr Vámonos Tu no dejes de coger Vámonos Vámonos Ase Spence Venga, 19 metros Estamos cerca Vamos A ver, ¿dónde vas? Por ahí Eso es Tranquila, tranquila Complica, ¿eh? No se puede tener tan mala gente, ¿verdad? Genial Vamos Adiós al submarino de rescate Hora de pasar al plan B Solo se puede subir Los controles de los torpedos estarán delante No, no, por aquí, por aquí Eso es A correr Corre que no pilla el agua No, no te pases de largo A ver No me la líes, ¿eh? Control, no me la líes No, si le cae No, no sient spine No, ni la líneas No, no Es amalgú A ver A ver, eso brilla. Eso es. A ver, eso es. Perfecto Venga, a la otra escalera, corre Por aquí Y las escaleras Y las escaleras Por aquí, eso es Sube, sube, sube ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estás Eso es Ahora estoy poniendo Mejor ir matándolos poco a poco A ver si nos juntan Vale Mira A ver Eso es Ahora me dije que arriba No Claro, arriba 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 Ahí Vale Vale Para utilizar esto Necesitaré algo más que una huella Para usar esos torpedos Tendré que restablecer la electricidad Vale Restablecer la electricidad Bajemos Ahí no puedo subir, ¿no? No me deja Vale Ahí no puedo hacer nada Por aquí Vale No me dejaba cerrar Ah, subir 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 para ir ¿A dónde? A ningún sitio Me dan puntos A ver la munición No, 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 no Eso lo tengo que evitar Por aquí Por aquí Vale, llenada Tengo dos Vamos a ir por aquí Pero el agua no se mete Porque no se abre Venga Sigue, sigue A ver ¿Dónde voy a irse estoy? Ah Vale, 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 vale Vale, vale, vale 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 Ahora hay que averiguar cómo alcanzarla Pues No sé si metiéndome bajo el agua A ver Eh... Vamos a ponerme por aquí No Por aquí, reto Vale Necesito munición No me deis puntos Voy a andar por ahí Estoy dando vueltas Y no consiga saber dónde amores Está el productor A ver Por ahí No hay nada Y por ahí no sé si meterme A ver No hay nada tampoco No Vale, 14 metros Tiene que ser por aquí Vale Vale, ahora sí Bien, la electricidad está lista Ahora a ver cuánto tengo que presionar para lograrlo Vale La electricidad está lista, ¿no? Vale Cuidado Este submarino está A ver Hora de salir con Steel Eh... A ver Estaba, me parece A ver Creo que era por aquí No, por ahí es donde es No, es por el otro lado Por aquí Por aquí no es No es, no es No es, me he encerrado Vale, genial Eso es lo que tenía que evitar, tío Eso quita una baromaría, tío No sé, por ahí no era Era esta de aquí ¿No? Ahí Y ahora bajando por aquí Y ahora por ahí En las 19 metros A ver si era por aquí A ver, ¿qué me dice? Tres metros A la izquierda Pero bueno No No Hay que quédese ahí Vale ¿Pero puede llegar ahí? Ah, vale A ver si por aquí Aguanta, aguanta Estamos, estamos Por aquí Mientras que hay que dar la virgen Esto es Venga Eso es Aquí nada Bueno Vale Sube ahí Colapso inminente a 762 metros Evacuación Iniciando identificación verbal Vale Conteste las preguntas con el micrófono Identifícate Venga Ahora estoy muy liada Por favor Dime su nombre Autorización Concedida Adelio Hace seis meses Realizaste experimentos con seres humanos en Edonia Seguías órdenes de Simons Pero tu elección fue hacerlo ¿Cómo piensas pagar por tus crímenes? Fuera Conteste las preguntas con el micrófono Conteste las preguntas con el micrófono Contestan en el micrófono Vamos Besaditos Besaditos No tengo intención de pagar por crímenes Que no he comido Autorización concedida Eso es Lo sé todo sobre ti Bueno No sé lo que estás buscando Un punto subido en el caos Me equivoco No sé todo sobre ti Dice Vamos a contestarte En el micrófono Besad Si también me conoces No necesitarás confirmación Un punto subido en el caos No es mi principal prioridad Pero si tiene muchas seguras Así que tal vez me lo planteas Autorización concedida Una respuesta perfecta Ahora la última pregunta ¿Estás preparada? Pues yo creo que sí, ¿no? Venga Al micrófono Al micrófono, ¿no? Espera un momento Ahora me toca a mí ¿Quién eres? Autorización concedida No tengo obligación de contestarte Genial Mi última pregunta ¿Contra qué luchas? Si no te importa Si no te importa Pregunta concedida Verificación de identidad Verificación de identidad Concretada Leemos de espera Esprende se encontrar Cómo se desarrolla el asunto Autorización completada Abriendo corredoras No te importa Venga, venga No te importa Ahí Ahí te la hice No te importa 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 ¿Has encontrado algo interesante? Una grabación de hace seis meses Entonces el viaje ha valido la pena ¿Qué pasa? ¿Todavía no lo has entendido? Déjame que te lo explique Mañana los Estados Unidos Sufrirán un atentado bioterrorista Después, China Y las principales ciudades del mundo Correrán la misma suerte Amanuin De la mismísima Hada Wong De Neo Umbrella Si crees que me voy a quedar de brazos cruzados Y ser cuchivo espiador Estás muy equivocado Así que es Ahora, si nosotras dicen que la persona Da she le quitó Pero cuando eso hablo Lo decrimos Aquí hay mucha En el malefrag de la Así que cuando nosotros bueno amigos, vamos a ver 58.000 puntos, me quedan muy poquitos para mejorar las armas de fuego que son 75.000 pues no vamos así me gustan estas habilidades venga, continuamos bueno amigos, pues vamos a dejar aquí nuestro primer capítulo de la campaña de Ida ya que nos ha hecho un punto de guardado seguimos a partir del próximo día como siempre digo, gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos, un mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaos